Mucha gente me preguntó qué onda el hielo que usé en el último trago que subí, así que si te gustó, te flasheó, te muestro cómo se hace. Vas a agarrar una heladerita portátil o una conservadora o vianda, no sé cómo le decís, y la vas a llenar de agua hasta arriba, agua de la canilla, no hay que ruirla, nada raro, y la metes en el freezer 24 horas. Al otro día tratás de desmoldarlo con paciencia y te vas a dar cuenta que adentro todavía tiene un poco de agua abajo y se la vas a sacar cuidadosamente y después empezás a sacarle todo el exceso y para eso vas a tener que serruchar de todos lados y con un martillito despacito lo vas a golpear y sale perfectamente. Y después el proceso es el mismo, empezás a hacer cubos con el serrucho, con el cuchillo, haciendo líneas por todos lados y te queda así, divino, para los tragos queda bárbaro.